Hola BioCuriosos, estamos aquí en nuestras tomateras donde hicimos el experimento del calcio. Ha pasado un mes desde que hicimos la primera parte y me he demorado tanto para el segundo vídeo ya que estaba esperando a ver algún tipo de diferencias, encontrar tomates con la podredumbre aplical en alguna de las dos tesis, pero realmente las dos tesis han funcionado muy bien. No hemos tenido problemas de la peseta del tomate, la podredumbre aplical por falta de calcio, por carencia de calcio. Entonces digamos que los dos productos, el casero y el químico, han hecho su función. Aquí tenemos a un lado el químico y a otro lado el casero. Y ya os digo que no he llegado a encontrar ningún tomate con la peseta. Mirad este, ya está pintando. Hay algunas plantitas mejor, otras peor. Hemos tenido algunos problemas con los pájaros. Están picando los tomates. Pero bueno, todos tenemos que comer en la huerta. Mirad lo que os decía de los pájaros. Este tomate aún no está cogiendo color, ¿no? Aún está verde. Pues conforme empieza a coger color, mirad por ahí. Por ahí y por ahí. Este tomate estaba ahí. Yo me imagino al pájaro aquí puesto, pipipipi, picoteando. Como ya os decía, una pena no tener diferencias entre una y otra para poder comparar. En este caso, como es tan igual, yo prefiero la casera. Ya que utilizas un recurso como las cáscaras de huevo. Que no lo utilizarías de otra forma. Bueno, para el compost o para algunos otros usos del huerto. Pero que nos sirve para hacer este extracto de calcio. Que ya habéis visto que ha ido bastante bien. Entonces el químico ha tenido que gastar energía y demás recursos para producirlo. Así que nada, os recomiendo hacer la opción casera. También ahora me surge la duda de que tendría que haber dejado alguna zona sin tratar con ninguna de las dos. Para ver realmente si había carencia de calcio o incluso nuestro suelo o en el compost que le hemos echado tiene calcio suficiente. Y no era necesario este aporte. Así que para el próximo experimento hay que dejar un testigo que se llama una zona control sin aplicar ninguno de los dos tratamientos. Pero bueno, siempre aprendiendo. Saludos, hasta el próximo vídeo.